Mi nombre es Jesús Rodríguez, me dedico al arte plástico y a trabajar como comisario independiente. Pienso que puede ser más interesante el hecho de trabajar en la intersección de diferentes ámbitos que huyan un poco del tema artístico. La idea era unir campos, en este caso el de las finanzas y el de la tecnología con el arte y provocar nuevas líneas de investigación fuera de lo que propiamente se hacía en el tema artístico. Uno de los primeros proyectos de Derivar fue la hipotecadora. La hipotecadora lo que hace es calcular la cara que se te queda después de pagar tu hipoteca. Al final son todo aplicaciones, herramientas, videojuegos que cogen datos que ya existen, datos públicos y nos los muestran de una manera muy sencilla. Me parece muy interesante la propuesta de Art & Pass porque plantea nuevas experiencias, nuevos caminos, recuerda a la gente la necesidad de compartir, la necesidad de reflexionar. Lo que he hecho ha sido coger la obra de Clemens, ver aquellos patrones que realmente me interesaban en este sentido, las partes menos geométricas, más espontáneas dentro de la propia obra, sacarlas de ese contexto y tratarlo al mío. Lo que he hecho ha sido coger una parte del trabajo de Clemens que me recordaba a un paisaje, algo muy natural, en este caso por ejemplo un tronco y un estanque, que para mí era lo que yo vislumbraba dentro de la propia obra, y lo que he hecho ha sido cargarle un sistema vírico, que es como entiendo todo el tema este de los fluidos. Cuando salen del tronco lo que hace es que se reparten por el cuadro dependiendo de la gravedad que tiene la propia superficie. Los fluidos lo que hacen es que se elevan y suben hacia arriba, porque tienen una volatilidad, por así llamarlo. Me interesa todo este tema físico, unas cuestiones biológicas, o sea, que plantean otros tipos de pensamiento de lenguaje. Clemens tiene un trabajo muy geométrico que se aleja bastante de mi trabajo, y por eso que era un reto el hecho de trabajar con esta obra.